Y soy mi bonito mujer, para todos los que están buscando, saludos, y adiós Guanajuato. Un poder muy empecido, te va a tener contenta, como el santo señor, su muñeca pesada, y una gente más verde, que en el cuello trae un pulgar. Una boca con un verde, un clavo de un testigo, de mis años creí, que caben mentes sencillos, como eres bien y a cruzar, vivo y seguro de sí. ¡Adiós, vamos, vamos! Al llegar a la narita, al llegar al principio de nadie, Esa es la suerte, creo que hay que ayudarte, voy a llamar a muchas gracias, y se me lo hace abandonar. Al llegar a la narita, al llegar al llegar al principio de nadie, Esa es la suerte, creo que hay que ayudarte, y se me lo hace abandonar. Al llegar a la narita, a la narita, a la narita, a la narita, a la narita. ¡Adiós, vamos! ¡V无éibly X. ¡Vamos mexicano! Y nomás cruzamos el pente, y Xbox One Ya llego con Venezuela, pero lo sé ya va. Lo que pasa quiero ser río, y es que Walk большой un buen viaje, Y con una sonrisa pa' sanar contrapiante Y también discretamente Volvió a besar a la imagen Mientras aquí voy a estar Una madre lleva rosas A la madre lleva verde Su fe es muy poderosa Y la pide por su hijo Que salen aquellas cosas De manera que la vida no se aporta De esa copa no se aporta De esa manera que la vida no se aporta De esa manera que la vida no se aporta Y un joven de tu vida no se aporta